¡Salfate! ¡Salfate! Lo dijimos el lunes pasado En todas las partes que tienen una conexión directa con nuestro país Rusia, China, Fiji, no ha parado Y obviamente llegó el momento en que nos toque a nosotros Como este sistema de pronóstico, así lo entiendes De los reflejos, básicamente Exactamente, la migración sísmica, como bien lo dice Haroldo Y que obviamente nos llegó el turno, al parecer Y todo esto ha sido más que nada una preparación Para un sismo de una intensidad relativamente importante Incluso para el país más sísmico del mundo, que es el nuestro Fíjate que ayer a las 11.11 hubo un temblor de 3.9 cerca de Constitución A las 11.15, es decir, 4 minutos después Otro temblor de 3.4 también cerca de Constitución A las 12.17 del día de ayer, a 102 kilómetros al este de Copiapó Es decir, en el norte de Chile, en la región de Atacama Y a las 12.26, lo que decía Salfate Fue de 4.6 a 67 kilómetros al norte de Junín de los Andes Esto es al sur de la provincia de Neuquén, en Argentina Pero que, como decía Salfate, se sintió en dos regiones del sur de Chile Bueno, y no solo eso, hay algo que aquellas personas que se dedican a crear un sistema de pronóstico de sismo Están de acuerdo que hay un fenómeno que conecta los últimos temblores en todo el mundo Y por supuesto también lo que han sucedido en nuestro país Y es que son todos a muy baja profundidad en kilometraje Todos son máximo 60 kilómetros hasta 40, 30 y hasta 20 Quiere decir que según un buen entendedor de esto, es que al parecer está subiendo la fuerza Y está llegando lo más cercano a la superficie posible Y como decimos, queremos hablar un rato más con los expertos en esta materia Y a buen entendedor, es muy probable, porque así la estadística lo demuestra Es claramente que parece que este fin de semana Chile puede estar bien movido Los lugares ya lo vamos a estar indicando Necesito, digamos, reafinar ciertos datos Que obviamente, digamos, esto va a pasar más o menos, según no recuerdo Me han entregado los datos específicos este sábado y domingo Y generalmente sería parte del norte de Chile No tan fuerte, pero en el sur Un sismo importante, la verdad No se descarta a Saide Es cierto que Roldo no nos contesta todavía Porque está hablando con la televisión brasileña Absolutamente Le está dando datos súper importantes que van a pasar este fin de semana Exactamente, está hablando con la televisión de su país Y obviamente, a la espera, digamos, que se descuelgue de esa transmisión Va a estar en vivo y en directo, por supuesto, hablando con nosotros Entregándonos detalles de cómo se ve el panorama Para lo que queda del fin de semana, que ya estamos a puertas del mismo Chalfa, un dato curioso por mientras, espera, Maroldo Se encontró, le comentaba Felipe, así fuera de pantalla desde el otro día, no ahora Que se habían encontrado una especie de bolas, bolones Como de especie de arcilla en China ¿Te acuerdas que te conté? Que estaban atravesados por alfileres Que en un momento se creyó que eran unos adornos chinos Unos adornos, y hoy día, en los estudios sismológicos Están dándose cuenta que al atravesar estos alfileres En relación paralelamente al eje de la Tierra Es como que si tú atravesaras de Rusia a ver a dónde va a caer A dónde va a caer y sale por un país abajo Casi con un proceso de acupuntura Claro, y sale por este país abajo Y es cuando hay un sismo, un terremoto, un grado grande Afecta exactamente en forma directa por el eje Siempre y cuando sea paralelo al eje de la Tierra Excelente, de hecho, cada vez más hay un reconocimiento De que la metodología Finalmente, hasta dónde está llegando la ciencia de a poquito Es que, dicen, un terremoto o un temblor Tiene relación directa con otros que sucedieron un tiempo antes Y que depende de la intensidad con qué velocidad Y en cuánto rato más va a llegar a un punto específico Cuando se está reconociendo cada vez más esta posibilidad Es porque estamos, obviamente, a punto de entender y descubrir De que el pronóstico de sismo es absolutamente probable Nosotros, con nuestro amigo Keir Redalet y otros tantos Lo venimos haciendo hace casi dos años Pero ahora recién la ciencia está equilibrando, digamos, su conocimiento al respecto Pero, Salfa, siempre es importante hacer la salvedad De que se puede pronosticar cuando es el reflejo de otro sismo En un punto que está conectado Cuando es autogenerado, lamentablemente... Exactamente, cuando tiene que ver con una matriz geológica Un problema de movimiento, digamos, de capas tectónicas O placas tectónicas, perdón En un mismo punto, producto, digamos, del apriete de estos mismos Eso es imposible saberlo, digamos Oye, y qué tal, Salfa, si le contaba a la gente que está en la casa, ¿cierto? Porque a lo mejor se puede estar preguntando ¿Por qué estas como grandes trizaduras? Entonces se producen las grandes fricciones Con este roce que a su vez provoca las ondas Que a la larga nosotros les vamos a llamar... Claro, pero el planeta está partido Porque nuestro planeta no es compacto Nuestro planeta no es así como una pelota Del mismo material incluso Está lleno de... Es como una tetera de porcelana que está atrizado Es como un mosaico Es como hecho un rompecabezas Piezas más grandes, más chicas Y estas están armando, digamos, nuestro planeta En constante movimiento Entonces por eso, para que ustedes sepan Estas grandes trizaduras son y existen en nuestro planeta Y estas son las que en cualquier movimiento Provocan una fricción tremendamente grande Con una acomodación internamente de la Tierra A 50 kilómetros, 60 y menos también Que provocan estas ondas Que nosotros le llamamos o sismo grava tanto O hasta llegar a un terremoto Estamos a esperar de poder hablar con Haroldo Él termina, digamos, una entrevista que está dando Para la televisión en su país, Brasil Y de inmediato se comunica con nosotros Pero un dato que nos acaba de llegar Fíjense que es lo que les decía Los puntos de conexión con Chile No se han detenido Eso ocurrió desde aproximadamente 3 semanas Y está bravo No bajan de 3,5 Y sin ir más lejos Acaba, acaba de temblar en Papúa Nueva Guinea, uno de los puntos de conexión Con nuestro país 4,7 Y atención, lo que venía diciendo A tan solo 30 kilómetros de profundidad Eso es prácticamente al lado Muy cerca Por eso, se está apretando Es como están apretando los puntos Que nos rodean a nosotros Como país Estamos hablando de las dos placas Exacto, nos están apretando Y como digo O sea, al parecer Llegó nuestro turno O sea, digamos Cuando ya tembló por todos nuestros placos Ojalá que no Viejó al parecer Ojalá que no Ojalá que no Pero por el grado de fertilidad Es por eso que estamos en esta pega Con este ciclo que se sintió anoche Alrededor de las 2.30 Incluso también en Valparaíso Tenemos entendido que en estos momentos La comunidad de Valparaíso Está realizando un simulacro Que también lo hemos visto En reiterada oportunidad en Iquique Por la eventualidad de un tsunami Me parece que es lo que corresponde De estar siempre preparado Vivimos en el país más sísmico del mundo Tenemos que estar preparados constantemente Más inversión Y sabemos que por ejemplo ¿Cuánto fue el grado de Valparaíso? 4.5 a 38 kilómetros al norte de Quillota Exacto Entonces tenemos que estar preparados constantemente Sabemos que vivimos en el país más sísmico del mundo Y me parece que todos estos simulacros Que se están haciendo tanto en el norte de nuestro país Como también en Valparaíso Y se han replicado también en el sur Ojalá sean constantes Y dejen de ser noticias Exacto Que sea una cosa normalidad Parte de la realidad Salfate